La gobernación de la SOAI dio a conocer los resultados del plan de contingencia implementado por el feriado del 10 de agosto, en el cual se realizaron diferentes operativos en los tres días de azueto. La cantidad de vehículos que ingresaron a la provincia de la SOAI fue de 14.561 y la salida que prácticamente se da masivamente ayer y en especial desde el mediodía hacia abajo es de casi 18.000 vehículos que salieron de la provincia. La mayoría de vehículos utilizaron la vía Cuenca Lentag y la Cuenca Molleturo. En este último carretero se registró un grave accidente de tránsito, en donde un bus con hinchas de Barcelona se volcó dejando 12 personas fallecidas y más de 30 heridos. El tema del accidente como tal no puede determinarse al momento las causas o las circunstancias del mismo. Ya que se encuentra al momento generándose todavía la información por parte de la oficina de investigaciones de accidentes de tránsito OIAD. Se informó que en el lugar donde se registró el accidente, la vía está en buenas condiciones y con las respectivas señales de tránsito. No se puede pensar siquiera este momento en lucubrar en temas de exceso de pasajeros o rebasamiento, porque no es una información que la tenemos y que desde el momento sea oficial. Simple y llanamente son comentarios de personas que en el lugar se generaron y que lógicamente esto salió como información en algunos medios, incluso de manera oficial. Además, se registraron 19 accidentes de tránsito en otras carreteras, 92 emergencias atendidas, 55 heridos y 14 fallecidos, incluidos con los del bus de los hinchas de Barcelona. Violencia social, tenemos heridos 4, no tenemos fallecidos. En intoxicación por sustancias químicas, tenemos afectados 2, no tenemos fallecidos. Intoxicados por alcohol, tenemos 2 afectados, no tenemos fallecidos. Dos hectáreas afectadas por incendios forestales, dos personas desaparecidas en Victoria de Portete, una persona ahorcada y no se han registrado incendios estructurales. María José Ortega, Unción Televisión.